Espero que Málaga se siga abriendo y que siga recibiendo a sus turistas, no ya con el principio de playa que hemos tenido toda la vida, sino que Málaga está apostando ahora muy seriamente por la cultura. Tenemos un objetivo que es Málaga 2016, importante. Málaga se está llenando de museos, tenemos el Museo Picasso, se va a abrir ahora el Museo Thyssen, el Museo de Bellas Artes, la ciudad se está llenando de ese ambiente y queremos que la gente que venga a Málaga no solamente disfrute de las playas, sino que disfrute de la propia ciudad y de lo que puede ofrecer en términos culturales. Para nosotros eso es muy importante porque da mucha variedad y al mismo tiempo enriquece a la propia gente de Málaga. Nos vemos en cualquier lugar de Andalucía, porque todos son buenos y maravillosos y un guiño para vosotros. Nos vemos en nuestra tierra. Chao.